Y 5 idols del K-Pop que estuvieron en programas de audición mucho antes de su debut. Es bastante común que los idols del K-Pop estén activos antes de su debut y algunos estuvieron en programas de audición mucho antes del debut. Aquí hay 5 de estos idols. Número 1, Jungkook de BTS. En 2011, Jungkook de BTS audicionó para Mnet Superstar K3, pero su audición fue editada y en su última instancia no pasó la prueba. A pesar de esto, los reclutadores de agencias que vieron la audición de Jungkook quedaron impresionados y 7 agencias diferentes lo investigaron. Mientras que algunas compañías más importantes invitaron a Jungkook, él decidió firmar con BidHit, anteriormente conocido como BidHit Entertainment, que no era una gran compañía en ese momento. Jungkook eligió esta compañía porque pensó que RM era genial. Jungkook debutó como miembro de BTS en 2013. Pensé que RM era genial, así que quería firmar con ellos BidHit. Les dije a mis padres que quería unirme y firmé, reveló Jungkook. 2 de 3, Chanjong de Ysuan y Charjong de Itzy. Las hermanas Lee Charjong y Lee Charjong fueron reveladas al público en 2014 en SBS K-Pop Star 3 e impresionaron a muchas personas con sus talentos. Después de que concluyera el programa, las dos firmaron con JYP Entertainment. Charjong dejó la compañía y firmó con WM Entertainment después de unos años. Mientras que Charjong se quedó y después de ser aprendiz durante varios años, las dos finalmente debutaron con Chanjong debutando en Ysuan en 2018 y Charjong debutando en Itzy en 2019. 4, Momo de Twice. En 2011, Momo de Twice participó en Superstar K3 de Mnet junto con su hermana y amigos. Momo pasó con éxito la primera y segunda ronda preliminar, pero no pasó la tercera ronda y fue eliminada. Sin embargo, un miembro del personal de JYP Entertainment vio un video de Momo bailando y vio su potencial y Momo pronto se convertiría en aprendiz en la compañía. Después de unos años de ser aprendiz, Momo participó en el programa de supervivencia de Sixteen y si bien Momo fue eliminada a la mitad del programa, Pari Jung, el director de JYP Entertainment, la trajo de regreso y la puso en la alineación final. Momo hizo su debut como miembro de Twice en 2015. 5, Juju de G-Friend. En 2011, Juju de G-Friend participó en K-Pop Star de SBS. Su actuación recibió respuestas mixtas de los jueces. Jang Hyun Suk dijo que Juju era una gran cantante para su edad y Pari Jung dijo que su voz era demasiado sencilla. Pari Jung también le dijo a Juju que hubiera sido mejor si ella no bailara en su actuación. Pari Jung terminó por fallarle y fue eliminada. Juju usó esto como una experiencia de aprendizaje y finalmente encontró su camino hacia Sears Music, donde debutó como miembro de G-Friend en 2015.